¡Hola a todos! Bienvenidos, yo soy Alice y el primer aniversario no nos deja de sorprender, además de darnos eventos, mundos especiales, otras recompensas y un montón de gemas más, tenemos dos eventos exclusivos para este mes, lo cual está muy bien porque normalmente hay uno por mes y en este hay dos, uno que recientemente ya inició y otro que inicia posiblemente, bueno no posiblemente, seguramente mañana, ya los eventos son bastante cortos, las recompensas no son tan grandes como el de los otros eventos, bueno es bastante comprensible porque son dos eventos, pero de verdad puedes recuperar, supuestamente aquí son tres mil cien gemas, la verdad el evento está súper bonito, se supone de que la idea es Legend Anthology, como que rememorar las guerras pasadas donde se utilizan los arquetipos de los delitos legendarios, como el Bubais, el Red Ice, el Mago Oscuro, pero vamos de que, es cierto que son de los, fueron los decks como que más comunes, pero bueno, otros como que encontramos ese agujero y si queremos terminar el evento rápido, te preguntarás que se puede utilizar, ya que la Bandly tiene exclusivamente este evento, es un tanto diferente y si no tienes al menos Red Ice o Dark Magic, no es que se puede jugar, la verdad es que en este evento no hice un vídeo del top 5 mejores decks para este evento, ya que son dos y como que es un momento bastante pequeño, pero sí, les traigo un vídeo de un deck que tienen que amarse sí o sí, que si quieren terminarlo, lo van a terminar rapidísimo con este deck, de verdad es que creo que a Konami se le olvidó de que este deck existía y le dio todo, es cierto que le limitaron varias cosas, pero al tener una lista donde no hay hand traps, no tantas, con este deck yo terminé súper rapidísimo el evento en cuestión de menos de dos horas y con una racha de victoria bastante contundente, entonces como fue todo esto, vamos a ello. Y bien, aquí estando en la ventana del evento, tengo un match history increíble, la verdad es de que un montón de wins y es de que con Salamangre está súper fácil, no me molesté ni siquiera en ver los Loaner decks porque cuando miré de que Salamangre estaba todo para jugarse, la verdad es de que me decanté sin pensarlo por él y es de que a pesar de que tiene limitada la gacela y es que si juegas el TSG, te acostumbras por mucho tiempo a jugar la gacela a uno y tienen otras cartas a uno como la Lady de Wu, que también en su tiempo estuvo a uno, el círculo estando a uno no es ningún problema, ya que tenemos la Santa del Mining que a pesar de estar a uno, tenemos otras formas como que de acomodar los decks uno de los principales cosas como que pueden detener en Salamangre o lo pueden hacer susceptibles son las hand traps y aprovechando desde que en este evento no existe Nibiru, no existe Ash, vamos de que este deck como que lo tiene todito como para brillar. Se le olvida también de que hay hand traps como el Diddy Crow, como Biller, como la Infinity Impermanence, que a pesar de estar a una, son cartas que son bastante buenas y para un deck que juega prácticamente con una carta, con una consistencia increíble, una versatilidad mediana y un recovery, que yo siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo, el mejor del juego, como de que este deck sí que solamente te sientas una hora y media y ya lo terminas el evento sin ninguna dificultad. Los decks con los cuales más me topé fueron el Blue Eyes, me topé muchísimo, o sea, por cada diez duelos creo que seis eran contra Blue Eyes, me topé muchísimo Darmagician, me topé muchísimo Lidiluz, andan como que bastante Lidiluz y no representaron ninguna amenaza ni ningún problema con este deck. Tenemos la Roara 1, pues está bien, formas de mandar al cementerio, hay diversas y bueno, teniendo la Rabia 3, vamos de que todos los decks están tocados, no hay decks que representen una amenaza y una doble, triple destrucción con la Rage, sí que es algo bastante fuerte, además de que está bastante enfocado a hacer Rango 3, aprovechando el Zika de Kim y pues el Mirage Talio, que formas de buscarte la gracia en la que a pesar de estar a uno, hay diversas y muchísimas gracias a Mirage Talio. Creo yo que si quieren tocar un poquito más de la Mangrey, de verdad debieron de haber pensado en el Mirage Talio, pero ya que está por aquí, hay que aprovecharlo. Yo utilicé otra X-Tender como la Monster Ramon, que de verdad me ayudó muchísimo y al menos los D.D.Crop brillaron muchísimo, sobre todo para que ya se haga la espera de la leyenda de los molestos Blue Eyes. Este monstruo de verdad me gustó muchísimo, hace un extra normal summon de un monstruo civerso y bueno, la secretaria está en nivel 3, de verdad que la aproveché muy bien. Me gustó mucho hacer en Judgement, ya que yendo primero es una carta increíble y yendo segundo, pues te limites un poco a la jugada, después la set y ya dejas a lo que pueden ser muchas opciones. Bueno, recordemos que también no está lo que es el Pool o TK con Hans Scovia, que no está el Splash Magician, por lo cual no representa tampoco ningún problema, porque hacer excesivamente invocaciones especiales no representa ningún problema para Salaman Grace. Igual con tres monstruos pueden llegar a hacerlo todo de nuevo y tomando en cuenta de que tienen cartas como la Will e inclusive el Monster Reborn, hacerlo de verdad que está bastante fácil. Así que la naturaleza Salaman Grace está completa y sí que no hay nada que hablar mucho de Top 5. ¿Para qué Top 5? Ármate este deck y terminará el evento muy rápido. Si quieres saber a qué me refiero, entonces vamos a las Replays. Bien, por aquí tenemos la primera Replay, esta vez iniciando primero, entre iniciar primero o segundo, bueno, Salaman Grace lo hace muy bien, pero respecto a estas limitantes, yo creo que iniciando primero es lo mejor que puede dar, pero igual para ellos se juegan Hand Traps, juego cartas como Rejecting, así que den un buen turno 1 como un buen turno 2, a pesar de que los demás decks del evento, al ser un evento ya un poco más Phone, que se puede hacer como que hasta incluso un poco más Goat, en el sentido de que es un formato muchísimo más lento, muchos decks prefieren iniciar segundo, proban una carta más y puede representar una ventaja. Así que es muy común de que en este evento te manden ir segundo, lo cual para Salaman Grace no es absolutamente ningún problema. Cartas como Hand Traps, como Rejecting y después varar el campo con Access Code es algo que es bastante típico. Y si iniciamos primero, bueno, hay cartas como el Enjudgment, hay cartas como la Rabia, y miren en este caso típicas Goat Salaman Grace, dos monstruos nivel 3, se aprovecha lo que es el Inal Stallion, traslimos a lo que es la Garcela, hacemos Nenuno, activamos Foolish Burial, mandamos al Jaguar que lo pensamos sacar, activamos la Will, activamos el efecto de la Will para poder revivir un monstruo Salaman Grace, en este caso el Jaguar, teniendo en cuenta que el Jaguar no se ha salido por su efecto, entonces va a ser muy bueno para poderlo recuperar mucho Salaman Grace con el Sunlight Wall. En este caso típicas Goat de Laboratorio de siempre, activamos el campito, tenemos el chance de poder reencarnar ahora, pero, bueno, en este caso reencarno, puedo sacar al Jaguar antes o reencarnar, en este caso yo decidí reencarnar. Vamos a hacer la reencarnación, ahora es tiempo de sacar al Jaguar, devolvemos el Sunlight Wall. Recordemos de que está a dos, así que hay que tener muchísimo cuidado de tener al menos uno en el deck, cuidado de tenerlo todo en el cementerio porque después recuperarlo va a ser bastante difícil. Cayó algo donde apunta el Sunlight Wall, entonces siempre recuperamos la Garcela y estamos listos para recuperarnos la Robar, en este caso Robar y Rage, ya es un campo Salaman Grace típico y no importa qué tipo de deck sea, creo que no hay uno que le pueda hacer tanta batalla como esto. También me topé bastante héroes, siento como que el match más difícil fue contra héroes, de verdad que andan muy pero muy fuertes, tienen demasiados extenders, demasiadas de buscarse formas entre sí y creo que ellos sí representaron una dificultad, perdí contra varios de ellos, pero en este caso pues fue un Infini Track justo ahí, creo que era el momento indicado para quitarle eso y vamos de que cualquier deck que no sea tan fuerte, que le quite dos cartas así por así y le voy a dejar una, siento que es demasiado violento, demasiado diabólico para cualquiera, entonces creo que muy pocos chances tienen contra Salaman Grace. Bueno entonces activa algo, activa Robar, se dice que no, de todos modos todas estas cartas las podemos volver a recuperar, tan fácil como volver a reencarnar y recuperarse la Robar de nuevo como el Sunlight World. Entonces Draw Face, Stand By Face, Main Face, efecto para recuperarse la Rage, la Robar se recupera fácil reencarnando de nuevo y tenemos un número de cosas que hacer, invocaciones especiales por hacer, diversas, en este caso se puede hacer conversar con Caballito, pero el Caballito tiene la restricción, en este caso sin pensarlo mucho se procede a hacer la Gacera cuando cae, te permite hacer Foolish, en este caso del Falco, cuando Falco toca cementerio nos permite añadirnos la Robar de nuevo, en este caso no tuvimos que necesariamente reencarnar y invocamos a la Secretaria y aquí buscamos así fácilmente los deckas. Recibimos de nuevo a Sunlight World con respecto del Dance Code y creo que no se aguantó, ya sabía lo que venía, no había mucho que hacer y así de fácil, super GG, como que sí, no le tocaron nada. Y como segunda de Ripley para mostrarles, en este caso yo iniciando segundo, en este caso no se cuenta tanto con Hunterx como Maxi, como Ash y mi mano segunda no es una mano como que sea lo mejorcito, en este caso robé eso en el Judgement, me ha servido muchísimo mejor iniciando primero, pero bueno, en este caso como que la jugada, la mano no fue como que la mejorcita, por lo cual no queda otra cosa que ver jugar al oponente que estaba jugando prea planta. Este duelo en específico fue bastante complicado, de verdad es que las pelas plantas juegan con monstruos, funcionan bastante importantes como puede ser la Quimera Plesia con su efecto de Banish, que es bastante complicado o el efecto que tienen de negar con la Dragosta Pelia, por si no lo recuerdan, es el monstruo nivel 8, que inclusive el plan de Tesco lo anda utilizando, es uno de los targets favoritos de SuperPoly y tiene esa cosa de que niega sin costo, solamente selecciona, pone un contador, prea planta, hace el monstruo nivel 1 y niega sus efectos. Bueno, en este caso el oponente lo trajo con una ultra polimerización, puso a la prea planta, esta es la Dragosta Pelia, luego pues activar el efecto de remover de la ultra polimerización seleccionada la prea planta, para volver a traer los materiales, y bueno, entonces funciona en conjunto de la Bolivia, por esta cosa, no importa como se llama, para hacer la Fusion Summon de otra Dragosta Pelia. Estamos hablando de que un evento en un formato que es un poco más lento, dos negaciones de monstruo, es bastante importante, bastante respetable, y al menos en este duelo lo tengo como que un rejequi o un impermanence, así como que una carta tan precisa para quitarme en este campo, por lo cual puedo agarrar en tantos problemas. Pero Salaman Grey es un deck tan increíble, de que al menos costó, pero se logró servir de la mejor manera posible. En este caso, yo usé el normal de la Lady Debu, activó su efecto, obviamente pues lo que pensaba era buscarme a Gacera, creo que el oponente logró, llegó a ver que yo pudiera agregarme a Gacera, por lo cual no negó en negarlo, en este caso hago Vilniks, después encadenó el Foul, y bueno en este caso Infinity Impermanence, él fue muchísimo más preciso que yo, en este caso tenía tres negaciones de monstruos, que creo que cualquier otro Day en este evento hubiera visto mucho problema con ello, en este caso tengo un Vilniks negado y un Fall, procedo a atacar, en este caso yo no quiero que tenga más materiales de fusión, y pues con poquito ataco, no como que no hay muchísimo que hacer, no está la Splash Magician como para poder escalar un exceso así de fácil, además de que tenía el otro efecto de la Quimera Flecia encima. no me dejo añadirme el campo, por lo cual ya no voy a poder reencarnar así de fácil, así que tendré que utilizar más recursos, lo cual puede ser bastante problemático, si no hubiera tenido la Will, pero como extender es increíble, en este caso revivo Vilniks donde apunto el Sunlight, y por otro efecto del Sunlight World para poder agregarme de nuevo, pero en este caso preaplanta, no me dejo hacerlo, pero ya invirtió todo lo que tenía en campo, y solamente me queda jugar como que más tranquila, a gusto, no tengo carta que sea mágico, trampas a la madre para volverme a agregar, procedo a hacer todo, y al menos que estas en el Judgement le lleguen hasta la respiración, pasado el turno de él, había agregado a esa preaplanta que tiene nombre impronunciable, que es la con la cual hacen el combito de Quimera Flece, en este caso ya había hecho una locación especial, ya no quería que funcionara, tenía ningún material más, entonces ya ahí creo que era tiempo de tirarle lo que es este monstruo que andaba buscando por acá, Clami no importa como se llama, entonces es negado el normal, no queremos ser la Quimera Flece por acá, y antes de que funcionara no dudé en tirarle lo que es la rage, pero en este caso la preaplanta ataca al sunlight, Bill Nix al rescate, y el oponente ataca, yo pensé que se estaba rindiendo, pero tiene bastante sentido que se estrellara, ya que tenía un monstruo que tenía cero de ataque, entonces podía estar expuesto, bueno no quería pensar eso, y bueno la recompensa por perder esos 50 de esas medallitas, entonces no está mal, yo creo que ya se había rendido, en este caso pues yo estaba bastante sonriente, bastante como que chistín en este eventito, ya que ya tenía el Wings asegurado, en este caso hago la invocación, hago una invocación especial de Bill Nix, y como que por si los chistes, lo niego porque tengo muchísimo más que hacer, aquí o hago la Xesco fácilmente, o bien puedo ya de una vez por todas acceder a lo que es el cachondo león, y quitarle más cosas, pero en este caso pues fue bastante divertido, como que demostrar la supremacía del deck Salamangre, frente a cualquier otro deck, como que bueno fue un poco burlesco, pero como que lo disfruté mucho en ese momento, entonces a Xesco, nos quitamos la quimera flecha, este Xesco va a pegar 5300, y bueno nos quitamos esta dragoza pelia, fuera de aquí, y procedo a atacar, así de superior, así de intenso se siente el Salamangre, se siente que es un deck que, es bastante, así, superior a cualquier otro de este evento, y en vez de recomendarte 5 decks para terminar el evento rápido, de una vez por todas, ármate Salamangre, y no cuesta tanto, dan los structure, por 3 structure, 1500 gemas, ya tienes este evento super facilito, además de que Salamangre, es un deck que te sirve para posteriores eventos, de verdad, de que es una locurita, un deck muy pero muy bueno, y bueno, esto ha sido todo acerca de este videito, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, ya saben aquí abajo en los comentarios, y recuerden suscribirse a este canal, para más contenido como ese, de verdad me ayudaría muchísimo, nos vemos en otro video. ¡Gracias!